Razones para vivir. Podemos decirlo de una manera muy general, pero creo que conforme vamos viviendo, van pasando los días, la misma vida se va desarrollando, vamos descubriendo razones. Tenemos que hacer el ejercicio cotidiano para encontrar esas razones. En medio de todo hay una y mil razones para vivir. Esas razones de las cuales tenemos que tomar conciencia, porque se convertirán en el impulso, el estímulo que nos levanta cada día, que nos lanza en medio de todo, en medio de tormentas oscuras, tenebrosas. Esas razones para la vida se convierten en luz, en fuerza, en estímulo que nos lanza cada día. Las dificultades, los desafíos, las crisis, allí están, allí estarán, aparecerán, serán un reto. Pero, dentro de nosotros, dentro de ti, hay una fuerza capaz de llevarte, de llevarnos, a remontarnos y superar lo que ahora puede parecer una gran amenaza. Hay razones, muchas, para seguir creyendo que la vida tiene un valor. Tu vida, quizá todo lo que escuchas, lo que lees, lo que ves, te dice todo lo contrario. Pero si miras dentro, miramos dentro, encontraremos razones para creer y para reconocer que la vida tiene un valor y por tanto debe ser vivida a partir de esos valores que comienzan por descubrirnos a nosotros mismos, descubrir a nuestra familia, nuestro entorno, la humanidad entera. tenemos que descubrirla llena de los valores que cada ser humano porta, porque cada uno de nosotros es portador de un valor, de una riqueza, de un tesoro. Quizá te han dicho, nos han dicho todo lo contrario. Es probable y es probable que hayamos pensado que en nuestra vida nada vale, pues mira allá, muy en lo más hondo de tu ser está el valor. Allí está la fuente que hay que hacer, permitir que brote y que brotando esa fuente esparza esa riqueza, porque cada ser humano es portador de una riqueza. no es lo que llevas en el bolsillo, no son los cargos, los títulos, todo lo que te puedan poner encima o lo que puedas comprar, es lo que eres, lo que llevas, lo que te da, lo que nos da esa identidad única que nos hace distinto a todos. pero no para creer que estamos por encima de los demás, sino porque descubro en mí un valor que soy capaz de compartir. Tú tienes un valor, cada uno de nosotros. Vamos a decirlo así, hagamos valer lo que somos, no para avasallar ni apantallar a nadie, sino porque poniendo tú tu valor de un lado, el otro pone el suyo y así enriquecemos nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad, el país y el mundo entero. Tenemos que esparcirlo en medio de este mundo que tenemos, yo diría, en cierto modo al revés, por todo lo que uno escucha todos los días. Tiene que levantarse una voz que nos llame a la fe, a la esperanza, a la alegría, a la verdad, a la justicia. Tu vida vale, ¿sí? Tu vida tiene un valor que nadie puede pisotear, porque cuando yo descubro mi valor, tampoco voy a pisotear el del otro. nos alegramos todos por lo que somos, por lo que valemos. Alegrémonos hoy por el valor de nuestra vida. En medio de toda esta realidad que afecta al mundo y que diciendo mundo, por supuesto que nos afecta a cada uno de nosotros. Pero insisto, la fuerza que llevamos dentro, el tesoro que llevamos dentro, es capaz de vencer todo aquello que intenta pisotear, anular tu valor. Y es lo que necesitamos llevar a los demás, a las personas, a cualquier ser humano. La seguridad del valor que cada uno posee. Porque recuerden algo, si es humano, es mi hermano. El otro no es un extraño sin más. Es humano es mi hermano. Compartimos un valor común. Lo ponemos hoy y nos encontramos. Y juntos caminamos, avanzamos y superamos las dificultades de hoy. Que esa, pues, sea la verdad que nos mueva. La conciencia de nuestro valor y del valor y del valor de nuestros semejantes. Hagamos valer la humanidad por las cosas buenas que podemos ser capaces de hacer todos los días. Desde aquí, desde la cima. Para ti, para todos. vamos. Música